Mi nombre completo es Mónica Vargas Oyo. Hola Oyo. ¿Cómo te encuentras este día? Muy bien Pau, muchas gracias. Ok. ¿Cómo has cambiado desde que saliste hasta ahorita? ¿Cómo hay cambiado? Como... El principal cambio fue que acepté como todo lo que quería y a lo que quería dedicarme. O sea, dejé como de mentirme, de ponerme máscaras y fui honesta conmigo misma y me dije como... A ver, ya fuiste honesta de qué es lo que te gusta, de, digamos, de con quién quieres estar, por así decirlo. Ahora decide qué quieres hacer con tu vida. Entonces, yo creo que el cambio más grande ha sido que ahora soy la persona más honesta conmigo misma y no me puedo hacer mensa ni nada de las cosas. O sea, si quiero algo, pero tengo la presión de que, no sé, me dicen, no, no les haces eso porque no te conviene o así, pero es lo que yo quiero. A mí me vale más lo que la gente me diga y yo me voy a lo que yo quiero porque es lo que me hace feliz a mí. Ahora tú, cuéntanos cómo fue el empiezo, el comienzo de toda esta amistad. Un amigo, Daniel, hizo un genio de los deseos y tú pediste algo. E hicimos un video y te grabamos, pero no creo que te acorde. Bueno, yo ahí te conocí y pensé que eras la persona más sangrona del universo, pero cañón. O sea, dije, guau, esta niña no la ves y no la tocas. Pero cuando nos empezamos a llevar fue cuando tuvimos el proyecto de televisión, que grabamos un piloto de una serie. Y fui como en la chichincle de producción, lo cual estuvo muy bien porque nos empezamos a llevar muchísimo. Nos empezamos a llevar muchísimo y fue súper padre porque, o sea, creo que yo tenía un concepto de ti totalmente diferente a lo que es. Entonces, como conocerte más a fondo fue padrísimo y me surgió una amistad súper bonita de ser tu achichincle, por así decirlo. Ok, y ahora cuéntanos cuándo me dijiste, ¿qué harás de? Cuando te dije, no estaba segura si ya sabías, por razones que no se pueden decir en internet. Nos mandan matar. Cuando te dije estaba súper nerviosa, o sea, me acuerdo que me sudaban las manos y estaba súper... Así me dio muchísimo calor del nervio porque fue como, le voy a decir a Paulina. Porque no sabía si estaba a favor o en contra de los gays, ni siquiera. Era como de, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decirme? Sí, lo dije. O sea, me puse súper nerviosa como... Hasta me estoy acudando. Porque fue como, oye, Pau, es que te tengo que decir algo y no me salía, y no me salía. Y Pau, yo creo que estaba harta, era casi, casi ella me decía, ¡ay, ya sé, eres gay, ya! O sea, ya. Se rean nada. Y, pues, lo solté y le dije como, no, pues es que me gustan las niñas. Se lo dije de la manera más natural posible y lo tomó tan bien que me sorprendió muchísimo porque, como dije, o sea, yo no sabía como qué idea tenía Paulina de los gays ni nada. Entonces, como decírselo, fue algo muy padre, o sea, por el entendimiento que hubo entre las dos. Y, bueno, ya luego supe que ya sabía, este, gracias a mi querido amigo, muchas gracias. Pues ya, o sea, fue algo súper bonito porque a partir de ahí sentí un apoyo aún más grande de Pau. Y cuando te llegó mi mensaje de tu video, lloré. Lloré porque me pone muy como emocional siempre las respuestas a todo esto porque yo, como dice Pau, todos tenemos como la idea de algo que puede no serlo. Pero yo tenía la idea de que la gente me iba a odiar, que me iba a dejar de hablar, que le iba a dar asco. Pero las respuestas que he tenido, incluso después de ese video, han sido, creo que la palabra es overwhelmed. No, no, no es algo que puedo creer todavía, pero que me da mucha felicidad. Y el mensaje de Pau me hizo llorar así, cerdamente, porque se siente muy bonito que la gente, pues, te apoye y que incluso se sienta orgullosa de ser tu amigo. ¿Algo que quieras decir a heterosexuales o...? A los heterosexuales creo que les diría nunca se cierren a sus amigos, porque no dejan de ser sus amigos solo por ser gays, ni nada. Ni transexuales, ni bisexuales, nada del LGBTQ+, no cambia nada. A la comunidad gay le diría que sí da miedo, pero como esta frase tan vamos a, it gets better, es muy cierta. Y es mejor afuera que adentro, y, pues, uno está afuera y está, es feliz. Sin miedo, amigos, sin miedo.